Maite Galdeano acude de urgencia a un hospital de Murcia tras sufrir un desmayo en plena calle. Este verano Maite Galdeano, 55 años, preocupaba a todos sus seguidores con la guerra familiar que protagonizaba. Tanto su hija Sofía Suescún como su yerno Kiko Jiménez aunaban sus fuerzas para pedir distancia a la de Navarra y poder hacer sus vidas alejados de ella. De hecho, la concursante de supervivientes Solestars dejaba claro que su madre no se encontraba bien de salud y necesitaba ayuda de profesionales. Ahora Galdeano ha tenido que ingresar por urgencias en un hospital de Murcia tras haber sufrido un desvanecimiento en plena calle. Toda esta polémica le está pasando factura a la madre de Christian Suescún. Durante estos meses ha ido compartiendo en sus redes sociales diferentes llamadas de atención, fundamentalmente a su hija para conseguir el acercamiento que tanto desea. Sin embargo, parece que está lejos de producirse y Sofía continúa haciendo su vida de manera normal y dando pasos agigantados en su relación con el de Linares que demuestran su buen estado personal. Maite Galdeano acude de urgencia a un hospital de Murcia. En cualquier caso, Maite se trasladaba a la vivienda que tiene en propiedad en la Manga del Mar Menor, en la provincia de Murcia. Su hija no quería que siguiera viviendo en su domicilio y ésta tenía que abandonar la casa familiar para regresar a la costa murciana. Durante este tiempo hemos podido verla en diferentes tesituras con sus nuevas amistades para tratar de superar el dolor que le provoca estar lejos de su Sofía. Desde el programa Ni que fuéramos se han tenido acceso a una noticia de última hora sobre el estado de salud de Galdeano. Por ello, han conectado con la televisión murciana para obtener más detalles del asunto. La información viene de la sala de espera del hospital, decía la presentadora del canal La 7, de Murcia. Esta mujer entra por urgencias acompañada por una chica rubia, añade la periodista. No obstante, explicaba que Maite había sufrido un desmayo en plena calle, concretamente en el kilómetro 4 de la Manga del Mar Menor a media tarde. En ese momento entra en acción una chica que se desconoce si tiene alguna relación con Maite o si pasaba por allí en ese preciso instante. La cuestión es que decide llevarla al Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena, para entrar por urgencias. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.